Hola amigos de Prensita, mi nombre es Estefany Tobar, soy nutricionista y dietista. Hoy vamos a hablar de un grupo de alimentos muy importantes que son las proteínas. Comenzamos como pregunta número uno, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son nutrientes muy importantes para nuestro cuerpo, ya que son las encargadas de formar muchos tejidos, como por ejemplo los músculos y los huesos. ¿Cuáles son las proteínas? Existen dos tipos de proteínas, las de origen animal y las de origen vegetal. ¿Cuáles encontramos en las de origen animal? Entre ellas están el huevo, el pescado, las carnes, el pollo, la leche y algunos derivados de esta como proteína. Algunos quesos y yogur. Mientras que por las proteínas de origen vegetal tenemos la soya, tenemos frijoles, lentejas, garbanzos y semillas. ¿Cuál es la porción recomendada de consumo diario para los niños y las niñas? Si estás en una edad entre 4 a 6 años, la porción recomendada son 27 gramos. Si te encuentras en edad entre 7 a 9 años, la porción recomendada son 36 gramos. Ahora, los niños y las niñas de 10 a 18 años, la porción ronda alrededor de 56 gramos. ¿Qué te aportan las proteínas de origen animal y vegetal? Entre estas tenemos muchas vitaminas y minerales, entre las cuales podemos mencionar en el consumo diario vitamina A, vitamina C, vitamina B12, vitamina B6, B9 y magnesio. Mi recomendación es que optes por el consumo de proteínas magras. ¿Y qué significa el término magro? Significa que es bajo en su contenido de grasa. Por ejemplo, puedes optar por consumo más alto en pescado, algún tipo de yogur como el griego y legumbres. Bueno amigos de Prensita, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.